¿Está Diego? ¿De verdad? ¿Está Diego? Sí, tiene que ser eso, porque un aplauso de ese tipo. Bueno, ¿estará Diego con nosotros entonces? Es extraordinario. Bueno, y mientras tanto, a los entrevistados les pido que miren para el lado ahora, porque giraron todo. No podemos, no podemos. Eduardo Longori. Eduardo Longori es el fotógrafo de la mano de Dion. Una fotografía de una perfección absolutamente increíble. Sin la foto, todavía podría decirse que el gol a lo mejor fue de cabeza, ¿no? Bueno, pero vos lo viste, vos desde arriba lo viste, y la cuestión es que desde ahí abajo era difícil tener esa foto. Yo estaba un poco desesperado, porque tenía pocas fotos, había quedado muy mal ubicado para los fotógrafos. Siempre nos ubicamos más cerca del banderín del córner. Así que estaba con un tele corto, una cuestión técnica, y tenía la cámara en el ojo. Y era una jugada insólita. ¿Por qué uno iba a fotografiar eso? A Gilton tenía que agarrar esa pelota. Sin embargo, bueno, yo aventuré que algo podía pasar. Se levantó una sombra, y esa sombra es Maradona. Se escuchan aplausos, sé que a lo mejor entran aquí porque lo están haciendo pasar a Diego. Sí, vayamos con la cámara que lo acompaña a Diego ahora. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hasta la! ¡Adiós! Maestro querido, ¿cómo va? No lo puedo creer. Lo pescaron. Sí. Lo pescaron, lo pescaron, lo pescaron, lo pescaron. Pero, venga, le presento, bueno, Tití Fernández, Eduardo Longoni, que tomó esta fotografía, Diego. La histórica fotografía. Sí. La única manera de saber que fue Mano. La que me mandó en cana. Y Cristian Remoli, que hizo la película del Mundial. El micrófono, no tuvimos tiempo ni de ponerle micrófono, así que le hemos dado uno. Diego, se me sienta por aquí. Acá. Se pone cómodo, por favor. Pero usted es muy alto. Es extraordinario. Usted es muy alto, yo lo llevo acá. Y como toda la vida... Y al muchimero. Y como toda la vida conseguir que todos estén pendientes. Ese aplauso de la gente, sabe que no lo podía creer. Digo, ¿por qué estar aplaudiendo a la gente? Debe haber llegado Diego. Muchas gracias, Diego. No, no, Víctor Hugo, con todo lo que... Quiero decirlo a todos los argentinos. Con todo lo que pasó con Víctor Hugo en estos últimos meses. Y yo estaba en Dubái. Me sentí mucho más amigo. Me sentí mucho más cerca a tuyo. Me sentí mucho más cerca del gran hombre que nos dio tanto... y que en ese momento le estaban sacando todo injustamente. Por eso hoy estoy acá. Yo no fui a ningún canal, no fui a ningún lado. Fui a jugarme un partido con Benja, que ganamos sobre la hora. También si no ganábamos, me mataba. Pero estoy esperando algunas reuniones con algunos dirigentes para hablar de este tremendo fútbol argentino que nos dejó Julito. Bueno, y esperando también el resultado de la selección, ¿no? Porque estando uno lejos, la camiseta, como digo yo, está tatuada, ¿no? Juegue quien juegue. Ha valido la pena, Diego, tanta lucha. Yo recuerdo todo lo que sufrió en el último campeonato del mundo por decir sus verdades. Que no pudo ver prácticamente el Mundial, lo corrieron del Mundial. Pero cómo jugó el destino a favor de sus razones y sus verdades, ¿no? Qué bárbaro, lo hablábamos fuera de cámara y decíamos, ¿cómo puede ser? Porque a mí, si me decían, no sé, hay que poner plata para entrar a una cancha, pero yo jugué cuatro Mundiales y estaban las credenciales, estaba todo hecho. Pero claro, Blatter y Grondona habían dado el cerrojo de que Maradona no debía ver el Mundial. No te puchiste corbata, Diego, porque no te ponías corbata. Lo dice Tití Fernández que nos acompaña, querido Tití. No, lo que pasa es que también, Diego, podría decirse, usted se la buscaba, porque desde el primer día empezó el Mundial y usted dijo, la FIFA esto, la FIFA en su corrupción. ¿Se acuerda que le habían cobrado a Haití el Mundial? Dos millones de dólares a Haití. Pobre, una cosa de loco, no podían comprarse una gaseosa y le querían cobrar dos millones de dólares a Haití para darle la señal para ver los partidos. Una vergüenza. Bueno, por eso me costó lo que me costó, pero hoy puedo decir, Víctor Hugo, que encontré a Jan Infantino. Hablamos, vamos a seguir hablando y hay muchas cosas lindas por hacer. Yo me estoy empapando del fútbol argentino. El fútbol argentino está en crisis y una crisis muy profunda. Hay muchos dirigentes, hay muchos dirigentes que quieren, otros que no tanto, otros que están en el medio y al final yo creo que esto lamentablemente va a terminar con una intervención de la FIFA. porque es como aquellos clubes que deben 200 millones de dólares y hay 8 listas para agarrar, no sé cómo hacen, son magos, son magos. Y acá pasa exactamente lo mismo en la AFA, acá todos quieren agarrar, todos se quieren pelear y más que nunca tenemos una AFA quebrada, una AFA quebrada y los clubes más quebrados. Sí, no se entiende cómo la AFA puede estar quebrada, Diego, porque si hay un fútbol rico, un fútbol en el que le entra dinero es este. A mí me dan un paro, yo me lo choreo. Víctor Hugo, dos maduras, cuatro. Acá se robaron hasta la leche del gato. Eso es la pura verdad. Y hay que ver, si los dirigentes, como yo le decía a Jan Infantino, decía, a ver, ¿dónde está toda esta plata que se robaron? Porque no estábamos hablando de un millón de dólares, muchachos. Estamos hablando de que hay un señor que tiene una fianza de 20 millones de dólares. ¿Cuánto tuvo que haber robado para tener una fianza de 20 palos? A Martín no le pueden pagar el sueldo todavía, le deben, creo, meses de sueldo. No pasó nunca. No pasó, por eso digo que es una crisis profunda, que yo hoy hablé a la tarde con Jan Infantino, él no me quiso mandar de veedor porque vinieron los tres que mandó él, pero sí soy un colaborador de él para lo que hacen y deshacen en las reuniones de AFA. Y estamos informando, lógicamente, y no se ponen de acuerdo y no hay acuerdo y vamos derechito, derechito a la intervención de FIFA. Y después lo que perdemos, lamentablemente, somos los que queremos ver fútbol todos los domingos, Víctor Hugo, porque acá, sí, yo hago esto, yo hago el otro, yo prometo esto, yo prometo el otro, pero acá la mano en el guirio no la pone nadie, la mano, sí, vamos a ver con la televisión, vamos a ver con él, vamos a ver con el otro, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir robando? Yo no pensaba hacerlo recorrer el camino de la actualidad, porque queríamos ir por el lado de los recuerdos, pero para redondear este tramo, Diego, la Superliga y esto que se habla, ¿usted lo ve como algo factible, bueno para el fútbol argentino? Bueno para el fútbol argentino, bueno para el fútbol argentino tiene que ser un campeonato, paremos con la liga, porque ya tenemos Premier Liga, la liga ya, la liga ya, la liga me tiene, vamos a hacer un supercampeonato argentino, donde podamos jugarlo y que sea un supercampeonato, pero que los chicos también intervengan, los chicos también intervengan, porque si vos repartís la plata, te dan 10 y la repartís entre 5 nada más, viste, te queda gente afuera que después no podés cómo controlarla. Me salió bueno, me salió muy bueno, voy con el lado, a veces manejando así con el reloj, el otro día un taxista me dice, ese es el de Diego, ¿no? Fantástico, tener un reloj regalado por Maradona es algo muy especial. Las cosas que consigue Maradona, consiguió que cambiaras ese espantoso reloj que sacaste durante 35 años. Es verdad, tenía un reloj que para mí tenía mucho valor. Ni de oro, era bañado, de oro, limpio, encuadradito, conseguiste que cambiara el reloj después de 30 años. Bueno, empezamos a charlar un poco de los recuerdos, ¿qué es para usted? ¿Cómo se levanta y es lo mismo para usted en 22 de junio que cualquier otro día? ¿O hay algo, algún duende que viene y le dice, Diego, te acordás? No, yo me desperté hoy con el beso de mi mujer, diciéndome que me felicitaba, de Rocío. Me soló el teléfono, era la Llanita, después me habló Janna, después me hablaron mi hermana. Y sentí de que había hecho las cosas bien. No fue un día distinto, fue un día así lleno de hacer zapping y que esté yo en todos. A disfrutar. Y disfrutar. Mucho mimo, ¿no? Sí, mucho mimo. Mucha caricia, hay que dejarse acariciar a veces. La verdad que tengo que agradecer a todos por recordarme y por sobre todas las cosas a mis compañeros que me llevaron a hacer lo que soy y en ese campeonato ponerle la frutilla al postre que faltaba, ¿no? Porque yo ya venía de Italia afilado y bueno, terminé de afilar el facón ahí en el Azteca. Pero con un equipo soberbio, notable, con un compañerismo increíble, con gente que realmente teníamos y teníamos 15 periodistas que querían que la selección pierda. Había esos tres periodistas que decían, vamos que ganamos muchachos y por esos tres periodistas jugábamos. Y jugábamos por nosotros, por las charlas que teníamos largas, inmensas, de cada cosa que nos pasaba. Víctor Hugo, yo en el libro se lo cuento, Daniel, y lo veo al Chino Tape, lo veo al Caballo y Diego Brown, ¿eh? Nosotros no teníamos agua caliente, nosotros para los partidos teníamos que hacer 150 metros para ir a afeitarnos, nosotros no teníamos ropa. Un día dijimos, loco, vamos a salir con lo que tenemos. Y sí, uno tenía una marca de ropa, el otro tenía el pijama que se había levantado, y así salimos a entrenar. El equipo era hijo de esa austeridad, también. Sí, pero ya se pasó, porque nosotros cuando entramos a la habitación con Pedro vimos todos los ladrillos que se caían.